¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mille de Recicla y Crea con Mille. Muchísimas gracias por estar de nuevo en mi tutorial más. Bueno, para hoy les voy a enseñar una receta súper espectacular. Organizando mi trabajo encontré cositas que ya tenía y yo no puedo qué voy a hacer con ellas y me puse a experimentar. Bueno, aquí tengo harina de trigo. En casa podemos tener harina de trigo mucho y es muy económica. Y esto se llama Acronal. Eso lo utilizamos y lo utilicé para enseñarles a hacer a ustedes pintura acrílica. En el canal lo tengo como es de pintura acrílica y yo, bueno, aquí tengo que lo voy a hacer con él. Y bueno, la verdad es que me puse a experimentar e hice una pasta de relieve o textilizador. Me encantó. De verdad que yo dije, ¡guau! La verdad sale súper económico, muy fácil. Dos productos para hacer pasta de relieve. Miren, aquí tengo sobre lata, sobre madera. Aquí hice una muestrita y queda súper fino. Sobre cartón, espectacular, esmerilado. Y también miren el relieve. Dice azúcar. Miren acá también están las texturas con relieve. Espectacular. Miren este trabajo tan lindo. Cómo quedó de espectacular, con relieve. No, mejor dicho. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que me queda para darle el brillo o para darle, ¿cómo se le llama? Me voy a decir. Es una resina acrílica, se llama Acronal. Es un adherente sobre concreto viejo. Es un sellador. O sea, nos queda espectacular. Después de que hice todo el trabajo, lo impermeabilicé. Lo podemos limpiar con agüita, no pasa nada. No se sale. Queda súper fino. La verdad me encantó. Tengo más tutoriales ya grabados, pero voy a apresurarme a adelantar este tutorial. Porque sé que le va a ayudar muchísimo. A mí me encantó. Me ayudó. Lo voy a seguir utilizando. Voy a seguir utilizando el Acronal. Porque de verdad que me sirve para cantidad de cosas. Estaré haciendo más cositas con ella. Pero como testutilizador, pasta de relieve. Fabuloso. Lo recomiendo. Mejor dicho. Me súper encantó. Bueno, espero que vean el paso a paso completo. Porque está bien, bien organizadito. Muy fácil de hacer. Y sé que les va a ayudar. Miren. De todas maneras, estoy feliz. Les estoy recordando también. Que el grupo de Facebook recicla y crea conmigo. En la parte de los comentarios les voy a dejar el enlace. Para que ustedes puedan colocar sus bellos trabajos. Y no siendo más. Nos vamos con el paso a paso. Bueno. Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y empezamos hoy con un tutorial más. Y hoy voy a hacer una recetita. Para hacer testutilizador o pasta de relieve. Súper espectacular. Por acá tengo. Se llama resina acrílica ultraquil acronal. A crona le llamamos aquí en Colombia. Aquí en Medellín. Donde vivo. Y eso lo utilizamos para agregarla a la pintura. Cuando vamos a pintar las paredes. Para que impermeabilice. Y quede muy fina. Entonces tenía eso por acá. Y yo qué puedo hacer con esto. Y me puse a hacer pruebas. Y no sabe lo que es aquí. Testutilizador. Espectacular. Tengo. Sé que mis compañeras también tienen. Mi amiga Jenny Estilo Pincel. Mi amiga Dayana. Day Dayana Reciclaje. Entre otros. Porque no me acuerdo quién más las tiene. No sé si Clarita Artesanía también la tiene. Creo que sí. Entonces bueno. Todas tienen su receta. Yo la voy a utilizar con harina de trigo. Que fue que me funcionó. Hice una con maicena. No funciona. Se despega. Entonces en cambio con harina de trigo. Y esto. Y este se llama. Aquí le decimos a Cronal. Es una resina acrílica. Queda espectacular. Mire. Sobre frasco. Miren. Que es que es una cosa de locos. Me encantó. No se despega. Mejor dicho. Le hice la base. Y me quedó súper espectacular. La hice en latas. Miren. Miren. No le sale. Quedó solo en la latica. Y también en una toalita de madera. Me encantó. No tiene pegamento. La hice sin pegamento. Pero le pueden utilizar pegamento. Yo solo quiero que vean lo que yo voy a hacer. Voy a ensayar sobre plástico. Y sobre cartón. Así que aquí vamos con la receta. Harina de trigo. La que necesite. No voy a decirle cuánto. Porque voy a hacer una pastica también para el relieve. Porque la podemos utilizar para el fondo. Voy a hacer un poquito bastantico. Porque la verdad voy a hacer para varias cositas. Para ensayar. Y para hacer relieve. Sobre todo relieve texturizado. Miren. Vamos a colocar. Buena pastica. El buen líquido de acronal. Le llamamos acronal. Voy a colocar también un poquito de pintura vinílica blanca. Acuérdense que en el canal también con este mismo acronal. Enseñé a hacer pintura. Pero no pensé que me iba a quedar también para hacer esta pasta. Yo que me puse a revisar y organizar mi repisa. Donde coloco todas mis cosas. Con qué trabajo. Pinturas. Y encontré este acronal. Y yo ahorita yo qué hago con él. Y bueno. Ensayando, ensayando. Y me salió algo espectacular. Entonces creo que la voy a seguir utilizando para hacer texturizar. Quiero hacer cositas para texturizar. Miren. Es muy gruesita. Queda una pasta gruesita. Muy sabrosa. Un chorrito de agua. Un poquito. Usted va mirando la necesidad que tenga. De el agua. De la acronal. De la harina. Queda una pastica muy gruesa. A medida de que vaya mezclando. Va como quedando. Y yo le voy a ir agregando un poquito más de agua. Un poquito más de acronal. Lo que vamos necesitando. Y la voy a hacer para colocar para el fondo. Le colocamos un poquito más líquida. Para pastica. Está bueno para texturizar. Muy bien. Así nos queda nuestra pastica. Miren. Así de queda la pasta. Ahorita vamos a... En un frasquito y con espumita. Voy a utilizarla con espumita. Voy a esmerilarlo. Porque la verdad queda súper lindo. Y les cuento que también me sirve para dar la terminación del brillo. Queda con un brillo súper lindo. Y queda impermeabilizante. Es un impermeabilizador también. Voy a colocarle también a la latica. Aquí tengo una latica pequeña. Una o dos caquitas si la necesito. Y sobre esto enseguida le voy a colocar estas linecitas. Para que me quede una vez terminado el trabajo. Voy a trabajar sobre un palito también. Pero eso lo voy a hacer con el relieve. Una bolsita. Y sobre cartón. Porque quiero saber en qué me funciona. Muy bien. Ahorita voy a coger esta cremita. O este texturizador. Y voy a colocarle colores. Aquí también quiero mostrarles que hice sobre plástico. Que se me pasó mostrarles. Pero no con una misma espumita. Se ve súper lindo. Queda una textura preciosa. Bueno. Eso quería mostrarles. Y voy a colocar ya colores. Porque voy a utilizar en los frascos. En el frasco y en esta clase de cositas. Voy a ver con un stencil. Trabajar con toda esta clase de material. Que tenemos. Con esta textura que me encantó. Voy a colocar negro. Para poder hacer las texturas. Voy a colocar en varios colores. Voy a colocar verde. Posiblemente deje otra blanca. Y o azul. Cualquier color. Color deseado. Vamos a mirar. Y voy a organizar para colocar color. Aquí va quedando más blanquita. Le echo más negro. O lo puedo dejar como gris también. Muy bien. Ahorita ya los tengo listicos. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a empacar sobre unas bolsitas pequeñas. Los voy a meter acá. Para cuando vaya. Ya tenga todo listo. Vamos a texturizar. Eso queda hermoso. O sea, goterita. Los puntos. Con un relieve divino. Esto es pasta de relieve o texturizador. Trabajamos bien. Y ya cuando la vaya a utilizar. Le hacemos el huequito. Y igual aquí también voy a hacer. Con la negra. En un tarrito. Hay tarritos que tienen una puntica. Como un gotererito. También se pueden meter ahí. Este acrona. Lo pueden conseguir en tiendas de materiales. Depósitos. De materiales para construcción. De pintura. Todo lo conseguí ahí. Y no es costosa. La verdad es que no como mi esposo. Hoy que me compra mis cosas. No sé cuánto me valió. Pero sé que no es costosa. Así. Muy bien. Aquí tengo ya el frasco listo. Miren. Miren qué hermosura. Miren. No es que. Solo queda fino. Y no tiene pegamento. Solamente tiene la cronal. Y tiene el color de blanco. Que es con la pintura. Y con la harina de trigo. Miren qué belleza. Aquí tengo un stencil. Estos stencils se dañan muy rápido. Entonces en mi canal tengo como hacer stencils. Que quede más finito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer. Con esta. Miren. Ya las tengo en la bolsita. Le voy a hacer un huequito chiquitico. Porque voy a texturizar con él. Y voy a aprovechar para sacarle. Para hacerle lo del stencil. Porque quiero mirar cómo me queda. Le voy a dar una hormita. Voy a ponerle unas hojitas. Solamente quiero que vean. Un poquito la textura. Y lo voy a trabajar de esta manera. Miren qué hermosura. Colocamos otro poquito. Aquí lo estoy utilizando de una manera suave. Que quede delgadita pues con el algodón. Y ya la textura se la vamos a dar ahorita. Que nos quede bien espectacular. Bueno. Ahorita ya. Le coloqué la mariposita. Mire que se ve muy bien. Ahorita. Yo creo que le hice el huequito muy grande. Vamos a darle una textura. Ah. Pero de esta forma. Voy a utilizar el negrito para el cuerpo. Solé chiquitico. Espero que no se me haya hecho el huequito muy. Y vamos a pisionar suavecito. No quiero que se me dañe. Ahora sí. Le hice un puntico bien genial. Ahorita le voy a dar textura al cuerpo. A las orillitas también le voy a colocar. Bueno. De esta forma voy a hacerle a la mariposa. También tengo aquí. Eh. Perdón. Aquí. Miren. Voy a hacer lo mismo. Le voy a colocar. Eh. Pasta verdecita. No importa. Porque luego la pinto blanca. Esta tarrito. La voy a pintar blanca. Voy a hacer lo mismo que le hice a esta. Voy a hacer varias tiritas hacia abajo. Y luego usando. Creo que fue muy gruesita. Pero vamos a evitarla. Porque se le hizo un huequito muy grande. Y eso no creo que hería. La voy a hacer cuando esté toda listica. Le voy a hacer así cruzaditas. A esta forma. Les quiero mostrar. La del cartoncito. Para cartón. Es una cosa increíble. Matada estoy. Perdón. Esta la de plástico. Sí funciona. Muy. Muy. Bien. Miren la textura tan linda. Esta le voy a colocar una tapita. No lo hace por dentro. Servilleta. Y bueno. Yo lo que quería era la textura. Ustedes dirán que sí nos funciona. En esta clase de materiales. A la tapita que con la otra no me quiso pegar. Aquí me pegó. Espectacular. De verdad que estoy muy. Muy contenta. Así que les voy a mostrar al final. Todo el trabajo listo. Bueno. Ya estamos terminando. Mi trabajo ya de hoy. Aquí miren. Hice una canastica preciosa. Quiera que la vean. Lo que le podemos hacer con nuestras botellas plásticas. Miren que hermosura. Espectacular. Utilizo las cargaderitas también. De donde viene el aceite. Y bueno. Trajo lindo. Con servilleta. Le di el fondo. También normal. Con la pasta. De texturizador. De relieve. También creo que le llaman dimensional. Si me equivoco. Me corrigen por favor. Miren que linda está la vegetal. Como está. Y le di un. Y también. Fuera de que me siguió. Para hacer pasta. De texturizador. Sirve para. Impermeabilizar. Miren que dice. Para paredes. Para estuco. Crea una película dura. Y de buena adhesividad. Así que queda. Espectacular. Este acronaco. Esto. Si no se los dije antes. Lo venden en depósitos. De materiales. De pintura. Ahí lo van a conseguir. No es costoso. Créanme que no es costoso. Yo lo tenía acá. Y yo que uso. Le hago. Y aquí tienen. Este texturizador. Pasta de relieve. Espero que le saquen el provecho. Créanme. Créanme. Que queda espectacular. Miren. Sobre cartón. Esto lo dejo. De pronto. Y pongo. También para intermeabilizar. Y texturizador. De verdad que queda. Muy bueno. Como tres. Cuatro cosas. Y fuera de eso. Que sirve para hacer pintura. No. Espectacular. Aquí le eche también a la tapita. A todos los trabajos. Que con esto. Voy a seguir trabajándolos. Porque es muy bueno. Para dar firmeza. Da un brillo suave. Es un brillo suavecito. No sé si lo alcanzan a ver. Y queda muy lindo. Miren las texturas. Están lindas también. De la pasta. Miren como se ve la hierbita. De linda. No les mostré. Que de verdad. Pega. Espectacular. Le meto la uña. Miren. Miren. Como esmerilado. Se ve divino. Quiero que vean. También la botella. Esta. Se acuerdan. Le hice con azúcar. Y miren también. Ya tiene el impermeabilizador. Miren como quedó ahí bien. Con la textura. De esa pastita. Miren que da un relieve hermoso. El fondo también espectacular. Aquí había hecho una mariposa. Pero se me dañó el. El stencil. Porque son de los que se parten fácil. Entonces me tocó volver a organizar. Y hacerlo. Espero que les haya gustado. Me comenten en. Me hagan comentarios. Me digan qué les pareció. En madera funciona. Espectacular. Miren latas. Miren latas. Miren qué belleza. En latas. Le echo duro. Y créanme que queda espectacular. Miren qué lindo. Para guardar lapicitos. Los pinceles. No. Yo estoy enamorada. De esta. De este texturizador. Les cuento. Miren. Aquí también tengo guardados. Y créanme que ya llevo como cuatro o cinco días. Porque esto lo tengo que ir dejando secar. Para seguirlo trabajando. Y lo tengo en bolsita. Y lo puedo seguir utilizando. Porque funciona perfectamente. Bueno. Espero que les haya gustado. Y me cuenten en los comentarios. Qué tal les pareció. Bueno amigos. Ahora sí llegamos al final. De nuestro tutorial de hoy. Cómo hacer pasta de relieve. O texturizador. De verdad. Me súper encantó. Miren todo lo que lo podemos hacer. En vidrio. En latas. En cartón. En madera. En plástico. Con solo dos productos. Con resina acrílica. Y harina de trigo. Con esta resina. Se hacen cantidad de cosas. Pintura. Mejor dicho. Como sellador. Para dar brillo. E impermeabilizar. De verdad. Es un producto súper. Súper. Súper bueno. Espero que lo hagan. Me cuente cómo les fue. En dónde lo van a utilizar. La verdad es que estoy súper contenta. Muy contenta. Creo que soy muy expresiva. Muchísimas gracias. Por haber llegado hasta el final. Les recuerdo. Que se suscriban a mi canal. Me gusta. Compartan. Comenten. Y no se les olvide activar la campanita. Para que le puedan llegar las notificaciones. Dios les bendiga. Y conmigo es. Hasta un próximo tutorial. Chao.